El meteorito que cayó en Managua sorprendió al mundo entero y apareció en los medios de diferentes continentes. La BBC tituló, Meteorito dejó cráter en la capital de Nicaragua, Managua. En Latinoamérica, el Universal de México, el Tiempo de Colombia, el Comercio de Perú, Emol de Chile y la Nación de Costa Rica son algunos de los que tienen la noticia en sus portales. En Gran Bretaña, The Times informa sobre el alivio que se vive en la capital de Nicaragua, luego de que cayera el pedazo de asteroide cerca del aeropuerto. El Daily Mail pregunta si el cráter fue provocado por el asteroide que pasó cerca de la Tierra. Otros periódicos como el Asaí de Japón, Corriere de la Acera en Italia, DNI de Rusia y Le Figaro en Francia también informaron el Tocque.